Un escalofriante caso de violencia fue registrado en el municipio de La Ceja. Un hombre de 66 años fue asesinado a machete. Según las autoridades, las pistas del presunto agresor apuntan a un hombre vestido de traje oscuro que llegó en la noche de este martes hasta la residencia de la víctima y la agredió hasta causarle la muerte. En el sector María Josefa, del municipio de La Ceja, fue agredido con un arma blanca Omar de Jesús Toro Ríos, quien por la gravedad de sus heridas murió. Según algunos testigos, un individuo con vestimiento oscura llegó hasta la residencia de su víctima para atacarla con un machete. El suceso aún es materia de investigación. Un llamado muy especial a toda la comunidad del municipio de La Ceja, donde le estamos diciendo a todos los ciudadanos, tenemos muchos mecanismos de alternativos de solución de conflictos. Es informarles que cuando se tengan alguna situación de convivencia, de poca tolerancia, nuestras oficinas están las 24 horas del día acá en la Casa de Justicia. La inspección técnica del cadáver fue realizada por la Sijín de La Ceja. Las diligencias las lleva la Fiscalía Seccional 41 de este municipio. Además, ya son cinco los homicidios que se presentan en esta localidad del oriente antioqueño. Para Teleantioquia Noticias, Joana Velásquez. ¡Gracias!